Si el tiempo se devolviera, pediría con anhelo que mi padre aquí volviera a mi lado desde el cielo. Yo volvería al tiempo de Ñito y de Salvo Ruiz para ver cómo fundaron la trova en este país. Yo devolvería el tiempo para ver a mi mamá, cómo me lloró en el parto y lo orgullosa que está. A los tiempos de Jesús lo haría en esas balanzas para escuchar el sermón de las bienaventuranzas. Yo devolvería el tiempo para que no se vea mal la disputa entre los ricos y del pobre sea igual. Volvería al 89 para ver los jugadores que nos regaló al verde la Copa Libertadores. Y ya que me habló de fútbol, yo quisiera ver jugar si el tiempo se devolviera de nuevo a Andrés Escobar. A los tiempos de cavernas de formas fundamentales para hacerle una entrevista a la Amparo Grisales. El poderme yo tomar una guapanela pura y montarme en una mula por caminos de herradura. A los tiempos del abuelo la verdad yo volvería para ver felicidad sin usar tecnología. Para abrazar con cariño esta cultura antioqueña comiéndome un buen zancocho en ese fogón de leña. A los tiempos de cruzadas iría sin excepción para ver cuál fue el error al tener la religión. ¡Gracias!